Aléjate de mí Tú llevas en tu ser pureza de adveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Un mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abuelo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Ni he dicho mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las farras De noche mi timón navega sin amarlas El antro de lo peor me atrapa entre sus gallas Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Ni he dicho mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido No, 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 no